Oh 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 Es detrás de la gracia Te encantaré, me abrazá por si al revés no podrás estar Te brezaré, te sufrirás Que todos tus sueños te vayan a liar ¿De manera para meter el bajo? Es como el que quizás que te deja de fondo ¿Qué te dice? ¿Por qué haces el bajo? ¿Para quitar el trono? ¿Escuchas eso? ¿Viste a ver qué ha pasado? Ahí fue donde cortamos al atrás ¿No? ¿Eso es el sofrito? ¿Veo a la copa? Jajajajaj ¿Ve? ¿Ve? No me daires y neires Están viendo como juntas le ponemos pausa a esto cantar en la raza, el vino a mi lado podrá ver ya Jajajaja No te pones Hay refuerzos traidos para los tubertos No te pones el calendario, porque bananas Antipubertos, antipubertos Antipubertos, antipuananos Porque aquí la guitarra se acaba de decir ¿Cobre el aire? Ahí no tienes que la caer, ¿bio? Serán reales mi amor Se llama el oncoli País, arroz, hola, ¿cómo estés? Bien, ¿y tú? Ay, ¿qué le hagan? Grabando tú. Grabando tú. Ah, sí, pues, todavía estamos desde las 3 de la tarde, estamos aquí y también nos vamos a ver como a las 8 de la noche. Banana mierda. ¡Huejo, hijo! Banana cara de verga.